amigos de locos por el car audio seguimos con los lanzamientos que hubo en la expo audio car y nos encontramos con este DSP de la marca mexicana crack audio aquí tenemos el modelo que es el KDSP1 ok las características de éste es tiene cuatro entradas de baja cuatro entradas de alta con su arnés claro entrada de voltaje trae su switch para indicar si lo vas a utilizar en alta en baja trae salida de remoto claro trae su entrada tipo usb b para modificar ecualización y todo lo que se requiere directamente a la pc trae sus ocho canales de salida y su entrada óptico también maneja entrada óptico trae usb ok para la gente que lo quiere manejar todos de su smartphone nos puedes platicar un poquito de la aplicación claro que si la aplicación lo puedes bajar directamente a la caja con este QR te va a bajar dos tipos de archivos para la pc y para android en esta aplicación puedes modificar el sistema de ecualización que son 31 bandas y cortes de frecuencia corte de frecuencia de entrada de inicial final y todos sus ajustes trae seis modos de web de guardar o seis memorias para poder guardar tu diferente ecualización puede ser uno para diario el otro para la fiesta exactamente uno por si le gusta algo con bajos más pesados algo de banda puedes hacer tu modificación y guardar lo aplicas y listo mira en este momento lo tenemos conectado de esta manera lo tengo en modo baja dos canales nada más en la misma aplicación modificas si quieres conectar dos o cuatro canales tengo seis canales de salida trabajando en este mueble de exhibición tengo cuatro canales para mis medios y dos canales para mis bajos canales de salida otra de las características de este modelo del dcp es aunque tengas tu unidad autoestereo puedes trabajar el audio directamente desde tu celula con modo bluetooth Pues amigos como les decía Esta es una de las novedades Que tuvo Crack Audio Aquí en la Expo Audiocar de Guadalajara Y si les interesa Este producto tiene un precio aproximado De $3,800 pesos Ese ya es precio al público Les vamos a dejar En la descripción de este video El Facebook de la tienda de Crack Audio Así como un link a la página Para que conozcan todos los demás modelos Que tiene esta marca mexicana Y un número de Whatsapp Por si quieren hacer alguna construcción Puedan contactarlos directamente